Yo soy Eduardo, esto es HombroLogo.com y esta es la piedra que inaugura eso Y eso es la triple frontera Y tengo que ir por este canalón asesino Hasta la triple frontera, joder, las tablas están aquí dobladas O sea que a ver si no me mato Y es la famosa triple frontera Que va... Joder, cómo están las tablas aquí Bueno, si veis esto es que he sobrevivido Y que la cámara ha sobrevivido Si no lo veis es que no lo he sobrevivido Porque esto está un poquito demasiado Pero bueno, eso está medio suelto ¿Veis la tabla que está saltada? Bueno, vamos a ver Si esto llega a ponerse en HombroLogo.com O se pone en Infarto.com Por aquí no puedo pasar A ver si aguanta esto Si no pasa tablita Vamos por la tablita Que del tablón no me fío Uy, pero si esto está hundido A ver aquí A ver aquí A ver aquí, a ver aquí A ver Y este es el famoso mojón de la triple frontera Este es el lado finlandés Damos la vuelta Joder, es que aquí pega una Un frío Mira, el paisaje es idílico Si lo podéis mirar Porque yo no lo estoy mirando Bueno, aquí no paso Eso es Suecia Tiene toda la pinta de ser Y por ahí no paso Porque están las maderas rotas Por aquí vuelvo Para atrás Y este debería ser Vuelvo a estar en el lado Suomi Que es Finlandia Y aquí más maderas rotas Y es el lado noruego O al revés O este es el sueco Parece las tres coronas Y el otro que he enseñado antes Es el noruego O sea que Paisaje idílico Más al norte de Finlandia No se puede estar Como se puede estar Pero no es de lado Y vaya caminata Espero que os haya gustado Nos tocan otras tres horas de vuelta Otra, perdón Otra hora de vuelta Andando El barquito Y luego dos horas de conducir Hasta el sur Un momento, un momento Por ahí no paséis Está roto Y nos vemos otro día Voy a guardar la cámara Y voy a guardar todo Hasta luego